Más de un esclavo vive en sus tierras Quiere tu sabia cuando te tenga Más que tus soles quiere tu espanto Dale tus penas para su canto Giros violentos aún no se sienten Quizá te azoten cuando te encuentren Sobre su vientre estás parado Te toco el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los astros te van a creer Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Veo las rocas siguen sangrando Y sus derrotas vos vas pagando Nadie que entienda ya de tu herida Solo la noche se hizo tu amiga Giros violentos aún no se sienten Quizá te azoten cuando te encuentren Sobre su vientre estás parado Te toco el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailarás, bailarás, bailarás Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! Más de un esclavo vive en sus tierras Quiere tu sabia cuando te tenga Más que tus soles quiere tu espanto Dale tus penas para su canto Giros violentos aún no se sienten Quizá te azoten cuando te encuentren Sobre su vientre estás parado Te toco el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailarás otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Veo las rocas siguen sangrando Y sus derrotas vos vas pagando Nadie que entienda ya de tu herida Solo la noche se hizo tu amiga Giros violentos aún no se sienten Quizá te azoten cuando te encuentren Sobre su vientre estás parado Te toco el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailarás, bailarás otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailarás, bailarás, bailarás otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Y, TJ Max number 255 Y, TJ Max, 3-2 Día Dass, J Fast Свine Si Y, TJ Max Blaharás, bailarás otra vez Que un buen trago no viene mal Así que se comenta Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los atros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los atros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed ¡Quierete todo! Más que un esclavo vive en sus tierras Quiere tu sabia cuando te tenga Más que tus soles quiere tu espanto Dale tus penas para su canto Giros violentos aún no se sienten Quizá te azoten cuando te encuentren Sobre su vientre estás parado Te toco el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailarás otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Veo las rocas siguen sangrando Y sus derrotas vos vas pagando Nadie que entienda ya de tu herida Solo la noche se hizo tu amiga Giros violentos aún no se sienten Quizá te azoten cuando te encuentren Sobre su vientre estás parado Te toco el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailarás otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailarás, bailarás otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Giros violentos aún no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Veo las rocas siguen sangrando Y sus derrotas vos vas pagando Nadie que entienda ya de tu herida Solo la noche se hizo tu amiga Giros violentos aún no se sienten Quizás te azoten cuando te encuentren Sobre su vientre estás parado Te tocó el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailarás otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailarás, bailarás otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed No, 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 no Bailaré, bailarás, bailarás otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailarás, bailarás otra vez Que los astros te van a ver Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Oh, 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 oh Más que tus soles quiere tu espanto, dale tus penas para su canto Giros violentos aún no se sienten, quizá te azoten cuando te encuentren Sobre su vientre estás parado, te toco el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailará otra vez, que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed Veo las rocas siguen sangrando y sus derrotas vos vas pagando Nadie que entienda ya de tu herida, solo la noche se hizo tu amiga Giros violentos aún no se sienten, quizá te azoten cuando te encuentren Sobre su vientre estás parado, te toco el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailará otra vez, que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailaré, bailarás, bailará otra vez, que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed Veo las rocas siguen sangrando y sus derrotas vos vas pagando Nadie que entienda ya de tu herida, solo la noche se hizo tu amiga Giros violentos aún no se sienten, quizá te azoten cuando te encuentren Sobre su vientre estás parado, te toco el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailará otra vez, que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailarás, bailará otra vez, que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal